¿Qué tal? Soy su amigo y servidor Felipe Calderón y quiero opinar acerca de la marcha que se tuvo el día de hoy. El día de hoy, 5 de mayo de 2019, decenas de miles o quizás cientos de miles de mexicanas y mexicanos participaron en varias ciudades del país en una marcha para exigirle al gobierno que cumpla con su deber, que nos respete a los mexicanos, que respete la Constitución y la ley y que deje de dividirnos. Independientemente de que es un extraordinario ejercicio, un gran ejercicio ciudadano, el marchar, el participar, el exigir, que debemos seguir haciendo, no es suficiente. Necesitamos organizarnos. Necesitamos organizarnos para proponer candidatos, para proponer políticas, para poner gente que verdaderamente represente a los ciudadanos en los cargos públicos, para criticar al gobierno, para exigirle rendición de cuentas, para vigilar al gobierno de manera que sus acciones se subordinen siempre al bien común. Es por eso que quiero invitarlos a participar en México Libre. México Libre es una plataforma, es un instrumento para ti. Es un instrumento para que mexicanas y mexicanos de bien, con valores y con principios éticos, participen en la vida pública, para que hagan un nuevo tipo de política a través de un nuevo tipo de políticos que son precisamente los ciudadanos como los que marcharon hoy en las calles de nuestro querido México. Así que, organicémonos. Ven a México Libre, que es un instrumento para ti, para cambiar a México tal y como lo expresaron hoy miles y miles de personas. Regístrate en mexicolibre.org.mx, afíliate y participa en la asamblea de tu distrito para crear este nuevo instrumento al servicio de los ciudadanos de bien que quieren cambiar a México y dejar un futuro mucho mejor para nuestros hijos. Muchas gracias.